Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde vamos a decir lo que todo mundo piensa y nadie comenta. O lo que todo mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy, invitazo de lujo, así sin preámbulos, G.N.C. Méndez. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al podcast. Excelente, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad, sí, está emocionado por venir. Sí, me... Ya tenía ganas. Ah, qué chingudo, muchas gracias, gracias. No, chingudo, pues hasta que se hizo, digo, ahí teníamos agendado. Y luego hubo unos imprevistos, tuvimos que cambiar. Pero mira, ya estamos aquí echando el cotorreo. Y platícanos un poquito, para los que no te conocen, qué andas haciendo ahorita, qué haces, tu arte, tu música. Y luego ya desdoblamos un poquito más. ¿Quién es el Charlie? A ver, platícanos un poquito, hermano. Bueno, este... Bien, C. Méndez es el cantautor zacatecano. Lo que hago es música urbana, música más fresca, reggaetón, lo que es de Azcal. Todo ese tipo de música. Tenemos proyectos importantes aquí en Zacatecas, la verdad. Quizá no por sentirse más que otros, pero sí tenemos algo diferente. Algo diferente que mostrar al público de Zacatecas y para México y para todas partes del mundo. Oye, ahorita estaba pensando y creo que me mame un poquito porque... Bueno, no que me mame, pero para mí está bien fácil de... ¿Quién eres? En vez de yo hacer mi chamba y decir, Ah, pues está, este güey, qué sé, esto y esto y esto. No, pero es que, ¿sabes qué? Lo hago adrede. No por un huevón y no que no quiera hacer mi tarea, pero lo hago adrede. Porque luego está bien interesante cómo cuando se tiene que hablar en primera persona... Muchas veces no sabes ni qué... Digo, no en esta pregunta mamadora de... ¿Cuáles son tus defectos y tus virtudes? Porque esa sí está muy mamadora porque pues hablar en primera persona no está chido. Pero fíjate, me gustó mucho una definición que dijiste es... Tenemos algo diferente, como una propuesta diferente. Así es. ¿Cómo definirías diferente y por qué crear una propuesta diferente, güey? ¿Y diferente a qué o a quién? Bueno, diferente para empezar lo que se ha creado aquí en el estado, en la ciudad. Ok. Que es algo muy distinto a lo que ya se venía haciendo. Ya hace muchos años, bastantes años. Siento que la música de aquí, a pesar de tener muy buenos exponentes, de verdad, personas que tienen un talento impresionante. Sí, sí. Pero a pesar de eso siento que la música se ha quedado un poquillo. Se estancó ahí. Se estancó algo ahí, entonces es lo que... Nosotros tratamos de variar, sonar distinto, meter cosas nuevas. Quizá los temas pueden ser repetitivos, pero siempre tratamos de hacer... Enfocarnos en la música, en el sonido, en que realmente suene. O sea, justo, y la pregunta es, perdón que te interrumpa, o sea, la diferencia recae en un tema sonoro, en un tema lírico, en un tema de identidad, en... O sea, ¿cómo... Creo que ambos, creo que ambos, porque... Casi siempre, bueno, en la parte que es del género urbano, siempre va por lo mismo. Es un rap muy agresivo, puede ser de lo mismo, de hablar de calle, cosillas de ese tipo. He escuchado también muy buenos raperos que hacen rap consciente, rap consciencia, de aquí de Zacatecas. Ok. Pero creo que ellos también, o se enfocan en hacer la letra, o se enfocan en sonar bien. Y no me refiero a tener una buena producción de miles de pesos, sino me refiero a querer sobresalir en cuanto a voz, en cuanto a esa habilidad vocal. Pero no está malo, sí, o sea... Depende mucho, porque el problema es que mucha gente sigue a esos artistas. Entonces, aquí en Zacatecas, claro que está bien, cualquier género, cualquier tipo de música, está bien, está excelente. El problema es que todos se van por el mismo camino, y eso ha evitado que sea muy diverso aquí en Zacatecas. He escuchado artistas de Guadalajara, de otras partes de México, buenísimo. Y se salen de lo habitual, cosa que aquí sí nos hemos quedado un poquillo en eso. Fíjate, hace poquito también estaba platicando con un productor musical, con Raúl Guerrero, un saludote a Raúlito. Human by Nature. Y yo le platicé, o más bien le preguntaba en la plática, yo le preguntaba justo a qué se debía de que siempre... Digo, palabras más, palabras menos. A qué se debía de que siempre es como más de lo mismo. Y sobre todo aquí, digo, no es un secreto para nadie que, a ver, te vas a Aguascalientes, que estamos a una hora y es un pedo totalmente distinto, y te vas a San Luis, y te vas a Guadalajara, y pues cambia mucho. Y no porque sean ciudades grandes o estados grandes, porque Zacatecas es una ciudad, es un estado bastante amplio, con muchos pedos, pero en fin. A lo que voy es, yo le decía, ¿por qué crees que sucede esto? Y me decía, nada, pues es que la neta tenemos el mal del pueblerino. Bueno, me hizo mucho sentido porque para muchas cosas sí nos hacemos chiquitos y estamos agachones, así, somos muy agachones, digo, retóricamente hablando, somos muy agachones y muchas veces nos vamos como por lo fácil o lo cómodo o lo que sí funciona, que no está mal, digo, pues al final del día también la tendencia, la marca, el mercado y el mercado es quien te va pidiendo lo que sí, lo que no, y uno va puliendo eso y no tanto que les vaya dando lo que quieran, pero a mí se me hace muy loable y muy plausible, por ejemplo, el que tú digas, yo no quiero hacer lo mismo, yo quiero hacer una propuesta distinta, independientemente si está bien o mal lo que estén haciendo los demás, pues tú traes más bien las ganas de hacer una propuesta distinta. Así es. Partiendo de esta propuesta y de lo que tú estás haciendo, por ejemplo, platicame un poquito, ahorita nos vamos para ahí otra vez, acabas de lanzarte un nuevo sencillo, Ese Soy Yo. Así es el video oficial. Ese Soy Yo, que es lo más reciente, junto con un álbum completo, que es el álbum de ese mismo nombre, de Ese Soy Yo. Creo que es, bueno, es lo mejor que he hecho yo de todo el tiempo que tengo en esta carrera musical, que ya son varios años, ya son alrededor de nueve, diez años lo que tengo ya en la música. Pues ya, no sé, ayer, sí, ya trae el caminito andado. Ya salgo, ya salgo. Me detuve, me detupe dos años, me parece, dejé de hacer música, entonces regreso a finales en diciembre del año pasado, cuando saco el álbum, otra vez a sacar lo que me gusta, la verdad es lo que me llena, al final de cuentas no lo hace uno quizá por hacerse famoso, mil cosas que muchos pueden pensar. Sí, pero uno también lo hace porque lo llena, llega un punto en el que dices, a lo mejor no pego. Pero a ver, y si no existiera la posibilidad de tener fama y éxito y llenar estadios, ¿lo seguirías haciendo igual? Sí, o sea, lo seguiría haciendo porque es algo que me llena, al final de cuentas vamos por lo mismo. Al principio cuando entré a hacer música, lo hacía por fama, yo así me quería sentir famoso. Por ego, ¿no? Sí, sí, exactamente, cuando yo empecé a hacer música. A estas alturas ya no tanto, o sea, sí quiero que me escuchen, quiero que conozcan de mí, la verdad es que es algo bonito que la gente pueda apreciar lo que uno hace. Pero lo hace a esta edad y con el tiempo que te llevo de recorrido, si lo hago más porque me gusta, me llena y con que me llene a mí, está más que perfecto. Y así llega a otros oídos, a muchas personas, muchísimo mejor. Pero lo principal era que me llenara a mí, porque yo no me quería quedar con la espinita, dejé de hacer música dos años. Dije, no, siento que no he dado lo que yo quería dar, no he hecho lo que me gustaría hacer en total de, en calidad música. Entonces, trabajé este álbum alrededor de un año, son 12 canciones, y traté de meterle todo el corazón, todas las ganas posibles y sacar lo que mejor me salió. Y la verdad es que sí me gusta, me encanta lo que... ¿Por qué apostarle un álbum con 12 tracks, en vez de sacar sencillos y subirse a la ola y surfear las olas, como ahorita inclusive la misma industria lo está haciendo? Si ahorita es más sacar sencillos, sacar colaboraciones, sacar un álbum completo. ¿Por qué apostarle entonces a un álbum completo? Pues, no significa que no voy a dejar de hacer los sencillos, no, estar sacando sencillos. De hecho, tenemos varios ahí que vamos a estar sacando en estos meses, estos días. La cosa es que para mí, como artista, me sale muchísimo más económico sacar un álbum completo que destacar los 12 tracks, uno por uno. Es más costoso. Entonces, también dije, bueno, si voy a hacerlo, también quiero que sea un conjunto de temas que me gusten y para que haya variedad. Cuando regreso, quiero regresar con un boo. O sea, que no suene nada más una canción y listo, no. Quiero que sean como variables las canciones, que sea... Eso fue lo que se intentó con el que fuera álbum y que no fueran sencillos. Entonces, que fuera más económico y que también fuera más variado todo el proyecto. Platícame un poquito de tu proceso creativo. ¿A quién le cantas? ¿A quién le escribes? ¿A quién compones? O sea, voy con esto. ¿Escribes para ti? ¿Escribes lo que tú quieres, sientes, traes o agarras como que de allá afuera? ¿O escribes para alguien más o te vas moldeando la industria? O sea, en este proceso creativo, ¿cómo te sientas a decir, quiero compartir algo? La música se trata de compartir. ¿Cómo te sientas si dices, quiero compartir algo y cómo arranca ese proceso creativo? Pues sí, en parte creo que es de todas. A veces no son cosas que a mí simplemente le agarro de otra canción que escucho. Ah, ese tema me gustó, voy a sacar una canción así. A veces son cosas que me pasan y directamente las escribo. A veces hay cosas que quizá me pasan y en el subconsciente la haces, la canción. Y así me pasa, de esas tres formas. O sea, no es de, siempre de la misma manera, de, ah, esto me pasó, esto lo voy a escribir. No, es, a veces me pasa y lo escribo, a veces no sé qué me pasa. ¿Cómo medir que estás haciendo las cosas bien, güey? O sea, ¿por dónde irte o bajo qué métricas dices? Ay, a huevos, sí lo estoy haciendo chido o no lo estoy haciendo. O sea, ¿contra quién compites? ¿Contra ti mismo o si hay una métrica en el que si se cumple esto lo estamos haciendo bien y si no se cumple entonces tenemos que cumplirlo? O sea, ¿cómo mides ese pedo para decir si las cosas van bien o no? Eh, primero sí, en mí mismo, ¿no? Que yo crea y sé porque son nueve años, que son diez años, entonces, ¿sabes cuándo vas mejorando? Cuando ya en la música ya das un brinco, das un salto, das un paso, aunque sea. Pero lo te das cuenta, eso es principalmente. Yo trato de no, ¿cómo dirían? De no fijarme con los talentos locales. También es eso. ¿De no compararte? Ajá, no, no, no fijarme en lo que ellos hacen para yo compararme con ellos. Ajá. Yo, yo le tiro a lo grande. Ok. Desde, de cualquier artista, no, no soy, no me quedo yo con un solo género. No soy ni, ni reggaetonero, ni rapero, o sea, no. Ya me gusta escuchar música de todo. Ya a todos les saco algo bueno. Ajá. Entonces, eso es mi, mi punto de comparación, los son los, los grandes. Y realmente, mucha gente de aquí me puede decir, ah, oye, no manches, te rifas mucho, de que la neta no, nada que ver y otra cosa con lo de aquí. Ok, pero yo veo a los que realmente, con los que me comparo y no les llego todavía. Ajá. Pero aquí quizá lo notan porque se ve diferente, por lo mismo que comentamos en un principio. Ok. Pero y aún así yo siento que puedo dar más, a pesar de que este álbum me encantó y aún siento que puedo dar más. Y vamos a intentar con los próximos temas que, que salgan, seguir dándole duro hasta que, lograr un punto que diga, este es mi límite. O sea, así lo interpreto yo, lo, 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 vaya, lo ejecutas, no el compararse, pero sí quizá tener un punto de referencia hacia arriba. Pues, o sea, porque si estás como que con los, o sea, no sé si se va a escuchar muy mamón, pero si estás como con, con la misma bandita de aquí. Sí. Pues quizá no es aspiracional porque, pues, te sigues manteniendo y si lo ves para abajo, pues menos, o sea. Exactamente. Entonces, es como este auto hack en el que pateas la vara muy arriba para exigirte, entonces, digo, así lo interpreto yo. Sí, sí, porque si me quedo con lo que pasa aquí, la verdad es que no, no, no me superaría, llegaría a un límite muy fácil. ¿Cómo llegaste o cómo fuiste orbitando hasta llegar a esa conclusión? Es decir, uno, no me voy a comparar con los que están quizá a mi nivel, porque, pues, de alguna manera también hay que decirlo. O sea, hay niveles y hay veces que necesitamos trabajar un chingo para subir de nivel. Así es. Pero, digamos, en el nivel en el que tú estás, ¿cómo fue que llegaste a esta conclusión? Bueno, me queda claro que a putazos también, porque, pues, esos son los que nos enseñan. Sí, sí, cuesta. Pero, ¿cómo llegaste a, pues, sí, a tener esa aspiración más alta, quizá, y que esa sea no tu punto de partida, más bien, no tu referencia, sino tu punto de partida? ¿Qué fue lo que te hizo decir, no, ni madres, yo me tengo que exigir de esta manera, si no, no hago nada? Sí, este, bueno, creo que fue desde muy temprano, ya empezamos a hacer cosillas diferentes. No me quería quedar, yo desde un principio yo no me quería quedar con lo que se hacía normalmente aquí. Digo, hay talentos muy buenos, la verdad, y mis respetos, pero como que llega un punto en el que no se exigen más, porque se quedan con lo mismo de aquí. Sí, entonces, yo al ver eso dije, no, o sea, yo hacía puro rap, y lo rap romántico, y teníamos un grupo de rap romántico, y era talento mexicano, así llamaba, y nomás sacamos como tres, cuatro canciones. Pero, ellos no querían salir de lo mismo, y yo decía, está chido, o sea, sí me gusta, pero siento que no libero lo que yo quiera hacer, ¿no? O sea, no es suficiente para que tú. Sí, no, nunca lo fue, entonces eso fue lo que me impulsó a tirarle para arriba, y no fijarme en lo que pasa aquí, o en los que están a mi nivel, porque hay que verlo de esa manera, porque estamos donde mismo, pero no me quiero fijar en eso. Bueno, digo, y la verdad, mis respetos, hay talentos buenísimos, pero... Mencionas, digo, de hace aproximadamente diez años que empezaste como a meterte... Aproximadamente, sí. En este, pues en esta industria, que también la neta está bien espinosa, güey, porque luego uno ahí anda caminando y pisando callos y te espinas, digo, y como en todo, la neta, hay que construirlo, hay que picar piedra, hay que tocar un chingo de puertas, pero... Antes de, más bien, antes de esta pregunta, ¿cómo fue inclusive que también llegaste a gravitar alrededor primero de la música, del rap, y que dijeras, quiero hacer esto? O sea, por ejemplo, tú y yo de chiquito, tuvo este, no sé, esta epifanía en donde tu abuelito te dio unos Wallman y adentro iba un cassette de Tupac, o sea, estoy mamando, no sé, pero sucede mucho, ¿no? O sea, de repente es que, ah, cuando yo estaba pequeño, me regalaron una cámara y pum, fotógrafo, o cositas así. Y, ¿qué fue lo que a ti realmente, pues, güey, al chile te hizo vivir o querer vivir de tu arte? Que la neta, ahorita no es nada sencillo, porque quienes nos rifamos el tiro para vivir de nuestro arte, nos tachan de muchas cosas y nos señalan muchas veces con el dedo, güey. Pero a ti, independientemente de todo eso, ¿qué fue o cómo fue que te enamoraste de este pedo, güey? Que dijiste, yo lo quiero hacer. ¿Cómo empezó el sueño? ¿Dónde? Sí, tal vez, también tenga mucho que ver eso, porque, bueno, a mí no fue el que me gustara por hacer rap. Ok. Principalmente me gustaba, me gusta mucho el pop. Yo era de escuchar gorilas, quizá que no es tanto pop, pero algunos temas muy, muy buenos de gorilas, de, mi banda favorita son los Black Eyed Peas, o sea, ellos hacían rap, pero me gusta la faceta donde hacen pop con Fergie. Ese tipo de música es la que me gustaba, o sea, me llenaba simplemente escucharla. Quizá sí cantaba, sí, de niño me gustaba cantar, pero entonces, ya cuando estaba yo en la secundaria, fue cuando un amigo mío, que en paz descanse, fue, fue gracias a él que, que, aquí estamos. Ok. Porque él empezaba, me acuerdo que llegábamos ahí a la escuela y, eh, sí, pues él se sentaba delante de mí. Llegaba, y era mi vecino, entonces, pues era con el que más convivía. Llegaba y, de repente, lo vi escribiendo, pues, ¿qué traes, qué pedo con este vato, no? ¿A quién le estás escribiendo poemas? Eh, ¿qué estabas haciendo, güey, no? Porque, se me hacía raro, así, ni hacía las tareas, de repente, ya estaba mal, ¿no? De repente, ok, ok. Y decía, pues, ¿qué estabas haciendo? Ah, que estoy escribiendo una canción. Ah, la chinga, no, que está bien. Y yo decía, ah, chivátelo, a coba. Y, ah, sí, pasaban días y lo veía atrás escribiendo, y decía, a ver, güey, pues, ¿de qué es tu canción o qué? No, es de rap, mía, que la chinga, ah, vale. Él estaba en un grupo que se llamaba Los Hidromaniacos, Hidromaniáticos, ¿sabes así? Era de rap, y dije, ah, no, pues, está chido, güey. Y decía, pues, chévate loco, o sea, no le, yo le tiraba, pero, pues, como era el, como, o sea, no conocías, no sé, es que veas como que, eh, ok, bye. Hacía ese tipo de música, sí, sí la escuchaba de repente, pero no era de, de estar escuchando. Pues, no era lo que consumías normalmente. Simplemente yo no, hasta que ya empezó, y ya dije, pues, como era como en el que más estaba, fue con el que me fui metiendo en esa onda. Ah, no, pues, bueno, déjate de escribir una canción, ahí estábamos haciéndole el cuento con, con nuestro rap. Y, y fue por, gracias a él, que pasaron los años, y él ya dejó la música, de hecho, toda la gente que, que, de su grupo y todos, dejaron la música. Ok. A mí no, creo que me enamoré bastante como para dejarla, no, 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 no me, y aún todavía no me hago la idea de, de dejarla, y a pesar de que ya han pasado diez años aproximadamente de eso, de cuando empezamos que vi nuestras canciones, de hecho, las grabamos en, en la camioneta de su mamá, porque era donde encerraba el sonido, compramos un micrófono de, de Urrera, este, con su laptop, era una laptop, mini laptop, chiquita, y tenemos el, el Adobe Audition, y no, pues, luego. Pero fíjate, o sea, justo eso es, a veces, improvisar, ¿no? Y resolver para hacer algo, ah, pues, tráete un micro donde no se nos contamina el audio, pues, en la camioneta de mi jefa, huevo, y pum, pim, pum, o sea, qué chido, güey, porque, porque así se construyen las cosas, muchas veces no es ni siquiera el, 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 el saber hacer algo, sino el querer hacerlo, y sobre querer hacerlo, pues, vas aprendiendo cómo mejorarlo, ¿no? Sí, sí. Sobre la marcha, o sea, para mí, yo lo veo así, que es este proceso de mejora continua, en donde, pues, si le estás picando, a prueba y error, digo, creo que todo mundo empezamos cagándola un chingo, y a prueba y error vas mejorando. Pero, pero me llamó la atención algo, tú dices, ¿no era tanto por el rap? ¿Por qué tú traías como otra corriente musical, otra vertiente musical? Sí, la verdad, sí. ¿Por qué entonces enfocarte en el rap, o iniciar con el rap, y a lo mejor no, con otra vertiente musical, no sé, algo más popero, algo más, o sea, no sé, ¿por qué el rap entonces? Era un tema como de, de exposición, era un tema de, de vergüenza, que también se dice, no pasa nada, güey, porque la minchiquente antes éramos bien tapados, y no, no respetábamos, o no valorábamos lo que hacían los demás, güey, sobre todo la secundaria, en la prepa, en estos pedos donde, Ay, no mames, uno cuida un chingo, estábamos bien mecos, la neta, y uno cuida mucho las formas, pero, pero, ¿por qué, o sea, darle entonces el enfoque hacia, no sé, un poquito más al, al arte urbano? Era porque era más sencillo, o sea, honestamente, era más sencillo grabar un tema de rap, a grabar algo diferente, fresco, algo más, sí, más pop, un rap era lo que hacíamos sencillo, No, no, no batallábamos, escribíamos rápido, y no tenías que cantar tanto, era todo hablado, todo hablado, entonces, de repente, sí, avanzamos en un corinio Técnicamente era más fácil, pues, porque Era mucho más fácil, de hecho, eh, pero, nunca me llenó, o sea, como decía, ok, hacemos el rap, rap, pero yo quiero salir más, yo quiero hacer algo más, más movido, algo que, que realmente diga, ah, esto suena chido Ok. Porque el rap se me decía bien, parejote, y toda la canción, parejota, y dices, ah, ok, no, no, pues, la verdad es que no, y eso fue lo que me impulsó A, después, a hacer reggaetón, porque hacer reggaetón en esos tiempos, que era, era muy complicado, era muy complicado, había raperos, pero hacer reggaetón en esos tiempos, y Yo al principio. Yo al principio venía como despegando también el reggaetón, o sea, no despegando como tal, pero, pero era una vertiente nueva que estaba surgiendo, o sea, si estamos hablando de hace diez años, o sea, no te creas, no, entonces es malo. Pero, sí, eran tiempos como de Farruko, de ese tipo de Y. Álvarez, y así, este, entonces, aquí, hacer, en Zacatecas, reggaetón, no. No, pues, era algo como que. Era, era un chiste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque después me animé a hacer eso por lo mismo, como que el rap no me llenó lo suficiente, o sea, está chido, y la verdad, a veces hago temas de eso, y, pero ya no me quiero enfocar solamente en eso, entonces, lo que hago es, eh, un primo mío, que es, que es Danger, también canta, a veces, y. Y. A veces, bueno. Y él, él desde el principio empezó haciendo, él sí es reggaetonero hasta la muerte, él sí. Entonces, él empezó a hacer reggaetón, él compró su equipo de grabación, que ya empezó comprando el micrófono condensador, que ya tenía la consola, ya tenía los plugins, ya tenía todo, entonces, él desde el principio empezó haciendo reggaetón. Algo que yo dije, no manches, ¿qué, qué onda, no? O sea, es muy difícil que alguien aquí hubiera hecho eso en esas, en esas épocas. Hoy en día, ya realmente conozco muchos que hacen reggaetón aquí en Zacatecas. Y fuimos de los primeros. Mi compañero también, este, que, que él, él también es de los antaños. O sea, empezamos haciendo reggaetón cuando era una burla, era un chiste. Sí, sí. Pero dije, va, va, me animo y, hombre, sí, pero pues así era, así era, la verdad, me tenía que rifar, si no, me iba a quedar con lo mismo, y más, tal vez hubiera dejado de cantar. Ok. Si no, es por dar ese brinco ahí. Él fue el que me ayudó, me apoyó mucho cuando empecé a hacer ese tipo de música. Y ya fue cuando conocí a los pocos reggaetoneros que había aquí en Zacatecas, que éramos cinco, seis, máximo. O sea, pero ya se empezó a hacer como una comunidad, ¿no? Así es. Ya se empezó a amalgamar algo, porque ya era algo que se empezó a ver más de, ah, no, no, no soy el único güey haciendo este pedo. Sí. O sea, ya hay otros que también le están picando, que están ahí, pues, y fue como empezó a generarse, ¿no? Quiero creer. Así es. Sí, ya desde ahí, bueno, ya no me sentía tan solo, y dije, pues sí, sí, sí me aviento, sí me aviento. Y ya éramos cinco, seis, pero pues éramos los únicos en ese tiempo de que hacíamos ese tipo de música. O sea, a esos días, o a esas épocas más o menos que dices que estaban ahí empezando a darle cinco, seis, etc., al día de hoy, ¿hay una diferencia? ¿Se ha crecido? ¿Se ha disminuido? ¿Se ha hecho más sustancial la escena? O sea, ¿cómo ves tú el antes y el después de ese pedo? O sea, digo, el antes no había nada, llegó un momento en que eran cinco, seis monos queriendo crear una comunidad o una escena de reggaetón en Zacatecas, o algo diferente, ¿y cómo van con eso? O sea, ¿cómo va el pedo? Sí ha crecido, la verdad, porque para empezar ya no somos cinco, siete, ya son bastantes, donde quiera empiezo a escuchar otro vato que hace esto y está chido, la verdad es que sí, porque creo que son los más diferentes, no se van por el mismo camino. Hay unos que serán raperos hasta la muerte y ahorita también ya están dándole al dembow y dices, ¡guau! O sea, sí. Pero, a ver, es que la opinión también es muy moldeable, ¿no? O sea, hoy podemos estar haciendo otra cosa y no necesariamente tenemos que estar haciéndolo para toda la vida. Sí, no, y es respetable, la verdad, yo respeto lo que hacen y qué chido, porque se quieren ver más para allá, o sea, no se quieren quedar con lo mismo. Hay otros que dices, bueno, muchos se tachaban de que no, yo soy rapero, 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 y ya de repente, ¡ah, caray! Pues, ¿qué onda, no? O sea, está bien, yo lo respeto y todo, pero pues al principio estaban diciendo, ¿no? Yo soy rap, 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 y de repente ya lo escuchas acá un dancehall, un... Y dices, ¡guau! Pues, ¿no qué? ¿no qué no? Pero no está tan distante la una de la otra, o sea, porque muchas veces son las mismas vertientes que van saliendo, o sea, el mismo reggaetón es un subgénero urbano que nace a raíz de otros más. Pero, por ejemplo, y yo lo he dicho un par de veces en estos micrófonos también, con raperos, con rockeros, con gente que ha estado ahí sentada como tú. No sé si tú opinas lo mismo. Yo, por ejemplo, yo crecí, digo, yo tengo 34 años ahorita, y cuando yo... Estaban mis dulces quince, por ejemplo, que cuando vas agarrando el pedo de... El aceco, ¿de qué te gusta? Pues yo crecí con punk rock, güey. Entonces yo era pichis pelos parados, verdes, y cintos de estoperoles, y para mí todos los demás eran unos pendejos. Sí. ¿Por qué? Porque así somos. Exacto, entonces cuando estás morro, cuando eres talo, digo, ahorita no sé, yo estoy hablando de lo que yo pasé y de cómo a mí me... O sea, de lo que yo viví, vaya. Y aparte sé que muchísima gente, al menos de mi generación, o de mis amigos, o de las generaciones ahí más contemporáneas, sucedía algo muy similar. Entonces yo crecía con este pedo de, no, pues el rock, este pedo es lo chingón, y los raperos son unos pichimecos, y los de la música electrónica pichisaditos, ¿sabes? Porque les vamos poniendo etiquetas, y luego hasta entre nosotros mismos teníamos pedo, güey. O sea, porque... Pero en fin, a lo que voy con esto es, honestamente, no sé si haya sido tu caso, pero particularmente conmigo a mí me cambió el pedo el día que yo salí de esta ciudad, güey. Entonces yo, inclusive, yo me fui a vivir a otro país, agarré como que un poquito de distancia y empecé a conocer más cosas. Cuando empecé a conocer más cosas, por ejemplo, el hip-hop, fue una de las cosas que me empezó a dar como más curiosidad y me hizo un poquito más inmerso. Yo te estoy hablando de ese pedo hace también, no sé, 10, 12 años. Yo ya traía como mi línea muy trazada, lo que a mí me... Es más, lo que yo pensaba que me gustaba y lo que pensaba que no me gustaba. Pero cuando empecé a conocer un poquito más las cosas, la neta dije, qué pendejo estaba. Porque, o sea, yo te decía, no mames, de todo esto me estoy perdiendo, o de todo esto me perdí, porque tiene cosas muy, muy, muy chingonas. O sea, y el rap, y el reggaetón, y el jazz, y hasta la música, y las pajonas, y la música, lo que quieras. Pero cuando más bien empecé a ver las cosas con un poquito más de respeto, y no desde el prejuicio, a mí me cambió el pedo. O sea, antes, honestamente, antes a mí no me gustaba el reggaetón. Yo pensaba que no me gustaba el reggaetón, y yo decía, eh, pinche reggaetón, pinche música fea. Empecé a conocerlo un poquito más, y no mames, hoy me das dos chelas y te perreo hasta el subsuelo, güey. Pero ya me gusta. Inclusive lo que te decía ahorita, hay gente que decía, güey, no mames, pinche. Y digo, a ti no te gustaba el reggaetón, tú dices que no te gusta. Pues ya me gusta, güey. Y es bueno cambiar. Exacto, y la opinión es muy moldeable, y pensamos que las opiniones y los pensamientos o los comentarios son a perpetuidad. Eh, güey, es que tú dijiste que te caía mal ese güey. Pues sí dije, pero ya no, güey. Ya me caí bien. Hoy te amo, mañana, no, perdón, güey, porque ese pedo también cambia. Entonces, a mí, la neta, sí me cambió mucho, me dio perspectiva. Empecé a conocer otro tipo de cosas que dije, qué chingón. O sea, este pedo está muy chido. Sí. Y me dio perspectiva y pude crecer. Siento yo que pude crecer, porque agarras como que lo bueno de ciertas cosas para que a ti te funcione. No sé si contigo fue el caso, o sea, en el tema musicalmente hablando, cuando vamos creciendo, que estamos así, y después nos damos cuenta que hay una gama mucho más amplia de cosas que nos pueden interesar. ¿Sucedió contigo algo similar o siempre tuviste como que esta apertura musical para agarrar de todo? Sí, de hecho yo siempre he sido así de, no me gusta la música de todo. O sea, nunca me quedé con algo, quizá un tiempo sí, igual cuando estaba en la secundaria, que fue cuando empezamos a escribir rap, fue cuando hacíamos rap y pues era lo que más escuchaba. Pero realmente fue una temporada muy pequeña y aún así escuchaba de todo el tipo de música. Ok. O sea, nunca ha sido ese mi caso, o sea, honestamente, tal vez por eso me abrí mucho el paso a comparación de otras personas que siempre era lo mismo y ellos eran de eso y de eso y de eso y pues bueno, o sea, está bien y lo respeto y la verdad que padre, pero a mí nunca me pasó eso de quedarme con algo, con algo, con algo, con algo, con algo y se hace muy aburrido. Realmente si me pones a escuchar reggaetón cinco o seis horas, me harto, me harto. Tienes que cambiarle. Sí, la verdad, ponme después una banda, ponme después, no sé, un heavy metal hasta te lo aguanto bien y todo. O sea, de cualquier, de cualquier género está bien, me pones a Shakira, me encanta. Jalo, huevo. Pero. Sí, digo, llorar con Shakira no sería muy post-punk de mi parte, pero lo he hecho, wey, antología de Shakira, no seas, mamá. Sí, este, y a mí siempre, siempre ha sido así. Muy bueno, no sé si se debe a que mi papá es músico y pues él también siempre le gusta música de todo, entonces. Ah, o sea, fíjate. Tal vez, tal vez tenga. Fíjate hace rato, o sea, entonces tú desde pequeñito sí trajiste, o tuviste más bien esta oportunidad de estar muy inmerso en la música porque tu papá es músico, entonces quiero creer que todo el tiempo estabas escuchando muchas cosas. ¿Qué toca tu papá o a qué se dedica tu papá? Bueno, pues él es, bueno, él toca la guitarra, principalmente, toca cualquier instrumento que le pongas y cualquier género que le pongas. Ok. Él, pues tenía su grupo, era, bueno, aquellos, aquellos millones de años atrás, él hacía como música de los Mier, de ese tipo de música. Sí, era un conjunto, era un grupo de ese tipo de música, pero él por lo mismo dejó el grupo porque todos no querían salir de lo mismo. Y, pues era, era, vamos a tocar, salimos de tocar, peda, vamos a los ensayos, peda. Pues la vida de Rockstar no es fácil. Y todo era peda, entonces no querían salir de su zona de confort. Ok. Él se salió y dijo, no, o sea, la verdad es que no quiero esto, él quería hacer música un poquito diferente, salir de la zona de confort. O sea, él quería agarrar, bueno, yo lo interpreto así, que él realmente sí quería hacer arte con la música que hacía y no nada más quería agarrar fiesta con la música que hacía. Así es. Sí, sí, me lo ha dicho varias veces y sí es eso de que. Pero qué chido. Digo, ahora quizá por eso también tú traes muy marcado este pedo de. Tal vez sea eso, tal vez sí. Seguir como creciendo, evolucionando, salirte de la rayita al dibujar, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no tenemos que salirnos de la rayita al dibujar, es la mejor parte, hacer cosas que no te esperas. Tú mismo a veces te sorprendes lo que puedes llegar a hacer cuando sales de ese círculo. Dentro de las miles de cosas a las que les podemos cantar, yo también canto, en la regadera, pero canto, ¿no? O cuando pones una rayita y realmente cantas, porque todo el arte vaya, no nada más la música. La música es un lenguaje que puede ser muy digerible en muchos idiomas. O sea, por algo dicen que la música es el idioma universal. Porque una cosa que se transmite puede ser percibida de la misma manera por muchas personas distintas. A lo que voy con esto es, dentro de tantas cosas a las que les podemos cantar, muchas veces cantamos a cosas que no existen. ¿A qué voy con esto? Entonces, ¿en qué descansas tú este pedo de la espiritualidad, de tu fe, de eres una persona religiosa, no eres una persona religiosa, y si lo eres o no lo eres? ¿Eso impacta o no en el arte que tú haces? No, trato de que no impacte. Realmente, bueno, soy católico porque estoy bendecido. Mis creencias no difieren mucho, pero son por otro lado. Sí, no, no, yo no sigo la fe católica realmente. Yo tengo otro tipo de pensamientos. ¿Como cuál? Bueno, yo no. ¿O bajo qué doctrina, o bajo qué deidad, o bajo qué espiritualidad manejas tú? De hecho, bueno, soy teísta. Ok. Se puede decir así, teísta. O sea, creo en un dios, pero no es en ese dios que te impone. Es otro dios en el universo. Vaya, en el universo. ¿Qué es lo que tiene el universo? Nada. Simplemente que el universo también piensa. En eso es en lo que yo creo. O sea, que sí hay un dios, y todos formamos parte de ese dios. Todos en conjunto. Eso es lo que yo creo. O sea, sí, entonces sí es este tema en el que somos parte de un conjunto no diseñado por algo más grande, pero que sí existe algo superior a nosotros. No. Ah, no. No es superior. Ok. Somos parte de. Ah, eso. Entonces somos parte de, ok. O sea, más en este tema del, como del budismo. Sí, no es, no es el, el inalcanzable. Ajá. Eso es lo que yo, es lo que no me gusta de la religión católica, es eso de que te lo ponen como, Dios es el que te va a castigar, si te haces esto, el dios que te ponoce, y dices, ay, creo que sí. Y hasta te asusta, o sea, es un dios que da miedo. Pues es que todas las religiones, o sea, al final del día todas las religiones manejan algo bueno y algo malo, si haces esto te va a ir chido, si no haces esto no te va a ir tan chido. Es una manera distinta de infundir miedo, pero el miedo sirve para controlar. Es para controlar a las personas. Las religiones, por eso se hicieron. Para eso se hizo, exactamente. Para controlar a las masas, porque, o sea, por ejemplo, lo decía, ay, güey, soy pésimo para los nombres, Yuvannu Harari, de animales a dioses. O sea, en este pedo de cuando nosotros pudimos, en un tema evolutivo, cuando nosotros pudimos crear ficción, creamos las deidades. Es decir, cuando nosotros, como sapiens, dijimos, ay, el hombre cabeza de león cuida a la tribu. Chingón, ahí fue como una revolución cognitiva, porque pudimos, y ya tuvimos la capacidad, uno, de crear ficción, y dos, de homologar esa idea. Es decir, que muchos pensarán lo mismo, y cuando muchos piensan igual, es más fácil controlarlos. Porque si muchos piensan que el hombre cabeza de león cuida a la tribu, también van a pensar que si haces emputar al hombre cabeza de león, te va a morder los huevos. Entonces, no, a ver, mejor no hago emputar al hombre cabeza de león. Y es más fácil controlar. Y así surgen todas las religiones. Todas las deidades, vaya tú. Siempre es la finalidad de esas, ¿no? De controlar a las personas. Para eso se hizo, y los mismos romanos que dijeron, nos está viniendo la gente encima porque matamos a tal persona. Ah, no, entonces también somos. Y ahí está, que ya pudieron controlarlos, en lugar de que se les echaron encima, ya los controlaron. Siento que sí existió Jesús. Fue un maestro. Pero... Estuvo en el momento y en el instante preciso para que creciera a ser el hombre más importante de la historia. O sea, más bien... Ok, mire esto. Esto es nuevo. O sea, ¿tú crees que Jesús Christ sí existió? Sí. Y fue un vato que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado para que un güey escribiera cosas, él dijera, ¡este vato! Sí, para que crecieran de la forma en la que creció. Y en la que nos... Bueno, han sometido muchas. Es triste también la forma en la que te inculcan el... La religión de meterte la fuerza y eso es lo que sí... Bueno, sí estoy en contra, ¿no? De cuántas muertes no hubo a lo largo de la historia solamente para meterte la idea de que... Bueno, sí sacan la Inquisición, ¿verdad? O sea, horrible, horrible. Sí, la verdad. Y eso es en lo que yo estoy en contra. Solamente por eso estoy en contra de la iglesia. Quizá no de forma directa, pero así no apoyo mucho lo que... De hecho, paradójicamente, las ideas más radicales, o sea, las ideas muy radicales más bien, las ideas muy radicales que parten de un tema como religión o como un tema de deidad o de doctrina, han sido lo que más daño le han hecho a este planeta Tierra o como especie al menos. Sí, a la humanidad. O sea, pues Hitler también se agarró de lo mismo, ¿eh? Sí. De una muy buena narrativa de construir un pedo superior y sobre ahí chingar a los demás. Exacto. O sea, digo, no estoy muy inmerso en las religiones como de Oriente Medio y por allá, pero... Sí, por ahí va. Por ahí va todo. O sea, en un tema religioso muy, muy... Pues sí, muy radical o muy extremo, pues hay gente que se suicida. En nombre de Allah, ¿sabes? Y mata más gente en nombre de una deidad, en nombre de un dios y los yihadistas que... O sea, X. Sí. A lo que voy es que estas narrativas yo creo que es lo que más daño nos han hecho independientemente de si la estamos cagando o no, porque, a ver, la estamos cagando con todas las comillas del mundo según quién, güey. Sí, ¿por qué? Es lo que la estamos cagando, ¿no? La está regando, está haciendo esto mal. Bueno, a conveniencia de qué. Las cruzadas, o sea, antes el tema de las cruzadas con los cristianos, con los... Sí. Con... ¿Qué eran estos? Los persas o no sé qué. Me van a pendejear muchísimo aquí en los comentarios, ya lo sé. Sí, por ahí va. Pero por ahí va el pedo. O sea, el tema es, güey, cuánta gente no murió en nombre de alguien y siguen muriendo en nombre de alguien y es como... Dude, para mí ese pedo no es Dios, o sea, las mismas narrativas, y hace poco también platicaba con un muy buen amigo mío que también le querían meter el tema del cristianismo a huevo y hasta por los oídos, que acabas diciendo, güey, eso no es de cristianos, güey, déjame en paz, cabrón, ¿sabes? Sí, a veces se supone que si vamos por un camino que se supone que es bueno, ¿por qué incitar al odio? Que es paradójicamente la narrativa con la que muchos... Ay, no, ¿cómo es? O sea, por ejemplo, de respetarás a tu prójimo como a ti mismo, a su puta... Ah, pero si ya somos sexo, o sea, ¡ah, pinche joder! ¿Sabes? O sea, es como caen en tantas contradicciones de las que ellos mismos están inmersos, es como... No, no sé, digo, yo también en determinado momento dije, no, esto a mí no me hace sentido y... Pues, no, güey, o sea... Sí, no, bueno, para mí tampoco... ¿Qué chido? Digo, pues, la religión es tan chida, ¿no? Hay cosas muy chingonas de las religiones, pero pues, agarrar lo que le sirva a cada uno. Pero entonces, qué chido, digo, al final del día, pues, tienes algo en que descansar tu fe, quiero creer, porque siento yo que si perdemos la fe, ahí se llama la madre. Sí, es muy importante tener fe. Y le podemos tener fe a lo que tú quieras, ¿no? A ti mismo, a tu compañero, tener fe a Dios, a la luna, a las estrellas. Sí, es muy importante para el humano, o sea, es fundamental. Si no crece nada, la vida no te sabe a nada tampoco. Qué hueva, ¿no? O sea, ir como... Sí, no tienes... O sea, ¿se pierde como un propósito? Exactamente. O sea, no quiero decir que hay el propósito de vivir sea creer en algo, pero te brinda un propósito, a lo mejor. El sí creer en algo independientemente de si ustedes creen en alguna religión, en alguna deidad, en algún termo que le hayan puesto una veladora para que les eche la mano. Bueno, siento yo que más que si Buda, Alá, Krishna o Jesucristo te están echando la mano, pues tú te lo decías, pues eres tú mismo echándote la mano, ¿no? Sí. A veces pensamos que, ay, ayúdame, ¿por qué no veo la salida? Y de repente, ay, ya la vi. Entonces, es que sí querías encontrar la salida, güey. Vale. Sí. Pero, pero, porque esta es la narrativa que cada quien se monta, ¿no? Hay gente que sí neta piensa que bajó el Espíritu Santo y te tocó bendecido para que se iluminara el camino, cool, o sea, si quieren creer eso, chingón, cada quien se mata con su. Sí, no, sí, eso sí, cada quien, y yo respeto, yo tampoco me trato de decirle nada que, no, sabes que estás mal, ¿no? Y van y cada quien lo suyo. Oye, hermanito, unas preguntas que siempre le hacemos a las personas que están ahí sentadas, digo, también un poquito de temas son muy concretas, muy precisas, pero siempre se las hacemos, güey, son unas preguntitas. De entrada. Para ti, ¿qué es el odio, güey? ¿Bajo qué concepto o qué definición le pudieras poner a esa palabra? El odio. Podría ser el no resisto a otra persona a ser feliz, puede ser. No sé, creo que por ahí va, porque el odio se va, se basa cuando otra persona, la envidia, ¿no? O sea, como envidia. Cuando ves a otra persona ser feliz y tú no lo eres o tú no puedes ser feliz como esa persona y la odias y siento que por ahí va el odio. Ok. Es más como ese tema de... ¿Tú crees que el odio es necesario? Tal vez puede ser, porque somos humanos, no sé. No sé cómo sería la vida sin odio. Tal vez sí es importante. Tal vez nos ayude a superar, no sé. ¿Qué es el amor? El amor. Sí, creo en el amor. El amor es lo más bonito que puede sentir un humano cuando estás... Cuando estás enamorado, no de otra persona, puede ser de cualquier momento en tu vida, de cualquier cosa que te haya pasado, te hace sentir feliz y es lo más hermoso que te puede pasar. El amor. Para mí sí, el amor. El amor. ¿Tú crees en el amor por siempre? O sea, de que, ay, el amor para toda la vida, de pareja, de, o sea, no sé. Claro, si tienes un hijo, sí. Bueno, a mí, a mí pensar, sí. ¿Tienes hijos? Estoy esperando un... Ah, qué chido, felicidades. Sí. La que te espera, güey, no. O sea, nada, no te creas. Digo, tengo dos. Yo tengo dos y, ay, este, un tema aparte para otro podcast. Pero no, qué chingón, o sea, sí, yo pienso que ese es el amor más puro. Pues, siempre va a durar. A mí pensar. Hay, hay, hay señoras que dejan a sus hijos abandonados en tal redonde y, bueno. Pero, tal vez amen a otras cosas, creo yo. Quiero pensar así. Pero, entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que el amor hacia los hijos es uno, el amor hacia los padres es otro, el amor hacia la pareja es otro? O sea, ¿son diferentes amor, tipos de amor o amor es amor y ese chingón? Eh, si no sientes, por ejemplo, con las parejas, ¿no? O sea, por mis papás, también es amor, los hijos puede ser amor. Las parejas, si no, a veces sí, realmente es que a veces hay personas que se aman para toda la vida. Hay personas que están juntas y realmente se quieren y se nota. Y hay otras que están, o que a lo mejor sí se quisieron en algún tiempo, pero después se dejaron, entonces no fue amor. Simplemente fue algo bonito que pasaron y... Pero, entonces, si no están juntos toda la vida, ¿no es amor? No puede ser amor... No es amor para toda la vida. Entonces, el amor sí puede durar poquito, no necesariamente toda la vida. O sea, más que nada los momentos, ¿no? ¿Qué pasas con esa persona? Porque a veces quizá tú pensabas ser totalmente feliz y por eso te juntaste, por eso te casaste y... No, es que esas son expectativas, güey. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, por ejemplo, lo que nos dan la madre no es la otra persona, son las expectativas que nos hicimos de la otra persona. Sí, tienes que conocer bien a la persona para poder hacer, orientarte ese rollo. ¿El amor a primera vista existe, güey? ¿O a la primera noche? No sé. Ay, caray, eso sí no sé, no estoy seguro. Yo, bueno, yo no voy por ahí. Bueno, yo siento que ese no, no, tienes que conocer un poquito más. Yo, yo así creo, ¿verdad? El amor a primera vista... Pero no crees que eso es lo que nos han enseñado, güey. O sea, bueno, más bien, yo creo que eso es lo que nos han enseñado. O sea, que necesitas conocer a la persona, que necesitas tener determinado tiempo para tomar una decisión. O sea, pues, güey, la verdad nunca acabamos de conocer a las... No nos acabamos de conocer ni nosotros mismos, güey. Vamos a acabar de conocer a los demás. No, pero por lo menos empezar a conocerla. Ah, digo, si no se trata de andar ahí... Sí, no, o sea... Lo pendejo, porque uno acaba muy lastimado. Sí, estábamos hablando de quizá más años, güey. Empezar a conocer a la persona porque nada más al principio te va a mostrar la parte bonita. Siempre va a ser así. Sí, entonces también tienes que conocer la parte fea y saber que... Pero es que la parte bonita siempre puede estar. Siempre va a estar y pero... La parte fea no siempre puede estar. Esa es la que no siempre va a estar. Entonces, primero tienes también que conocer la parte fea. O sea, porque, por ejemplo, la parte fea es, digamos, no sé, que una persona sea como muy explosiva o muy arrebatada, muy visceral, ¿sabes? O que se pedorree mucho, yo qué sé. Sí. Hay cosas que no puedes cambiar, pues, pero hay cosas que sí puedes contener o intentar modificar, pero no siempre salen. O sea, por ejemplo, si tú quieres ser bonito, puedes ser bonito todo el tiempo o intentar ser bonito todo el tiempo. Pero si te quieres emputar, pues realmente no necesariamente te vas a enojar todo el tiempo. Tienes que sacar todo. Hay situaciones muy especiales. O sea, no es como que digas, mira, mi amor, me voy a emputar para que me conozcas emputado, ¿eh? Pues no creo que funcione así. Sí, pues no sé si a alguien le funcione así, pero yo creo que no funciona de esa manera. O sea, no es de, estoy muy molesto, mira, este soy yo molesto, ámame. Ámame. No, porque muchas veces es ese tipo de, paradójicamente también es ese tipo de cosas de que, ay, antes me encantaba cómo me conquistas, y es de que, verga, güey, o sea, ya no te callas, güey. Antes me gustaban mucho tus chistes, te amas, amas, porque eres gracioso. Es de, este güey nunca se toman las cosas en serio. O sea, es bien raro cómo esos twists suceden y lo que antes te gustaba un chingo termina siendo tu mayor cruz. Entonces, pero en lo bueno, pero lo malo no siempre sale, pues. Entonces, ahí se complica conocer a la gente, porque si quieres conocer a alguien cuando se enoja, pues hay gente que es muy difícil que la veas enojada. Realmente, yo conozco gente que es muy difícil que la veas enojada. Aún y esos se enojan, güey. Y los conoces enojados y dan un poquito miedo. Y dices, ay, cabrón. No, 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 cámara, cámara. Pero, pero pues es más difícil, ¿sabes? Y no necesariamente es que te estén engañando, pero, pero pues no sé, creo que hay cosas que a veces se, no sé, se sienten probablemente, intuición. ¿Qué será? Sí, puede ser eso. Se siente cuando ya. Última pregunta ya para ir cerrando. ¿Cuándo fue la última vez, güey, que lloraste de felicidad? Que lloré de felicidad. Ay, cabrón. Eso sí está difícil. Más difícil que las otras, la neta no me acuerdo. Mira, yo siempre he creído que literal y metafóricamente somos lo que consumimos, somos lo que comemos. O sea, literal es lo que comes, eres lo que consumes en el sentido de eres la música que escuchas, eres los libros que lees, eres las amistades que tienes. Eso es lo que consumes. Pero yo también creo fielmente que eres lo que desechas. Entonces, llorar para mí es una manera de sacar, de desechar. Entonces, no sé si, porque es más, muchas veces pensamos que no se puede llorar de felicidad. Hay gente que real y literalmente piensa que no se puede llorar de estar feliz, porque piensan que solamente de tristeza se llora. No sé si tú compartes esa idea, pero ¿hubo alguna vez que tú te acuerdes o la más reciente que lloraste de felicidad? Ay, es que realmente no recuerdo. O sea, sí me he puesto a veces muy feliz, pero así llora. Y claro que hay gente que llora de felicidad. Mi hermano hace poquito quedó campeón Cruz Azul y se va a llorar. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Por otra cosa, pero de esas veces que lloras así, con sentimiento y que terminas y es como... ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste llorar de esa manera? ¿Pero sobrio o ebrio? No, no sé. ¿Ebrio o con alguna herramienta es más fácil? Sí, pues así no cuenta. Pero al final del día, sacar es sacar, o sea, el tema no es cómo lo haces, sino lo que haces. Y porque, por ejemplo, muchas veces pensamos que si estamos echando un pistito o algo no cuenta, pues es al revés, o sea, yo creo que esa madre al final del día lo que está haciendo es potenciar lo que realmente traes. O sea, cuando te gusta alguien, andas perdido de nada, mames, me encanta. No, pues creo que fue con acá, con mi amigo Gosser. ¿Ah, sí? Creo que fue la última vez que lloré. A ver, cuéntanos, Gosser, ¿cuándo fue la última vez que lloró? No, pues siempre. ¿Qué está chido? O sea, la neta... ¿Cómo lloraste? Déjate. No, pues yo por eso yo no voy a pistear, ahí muere. Sí, fue una vez que estaba con él. Fue la última vez que me acuerdo que lloré. Sí, después fue el momento. Ah, pues también estaba llorando. También estaba esperando un morrillo. Y de eso yo daba... Ah, qué chido. Mira. ¡Qué bebo, güey! Sí, pues estamos... Es que nos comentan aquí que también está esperando un niño y, bueno, un bebé, y los dos están... Se pusieron de acuerdo. ¿Qué fue? Más o menos, por ahí. No, pero qué chido, digo, al final del día, a veces este pedo de... Porque, insisto, no todo mundo tenemos como esta facilidad o esta apertura de depurar remociones, sobre todo. Porque ni siquiera las conocemos a veces. Muchas veces pensamos que... O confundimos a lo mejor desde tristeza con depresión o estrés con amargura. O sea, no sé. Yo no soy ni el gurú de la inteligencia emocional ni nada. Porque también me ecoto muchas cosas. Pero yo aprendí que contener ese tipo de cosas no está chido. Ese soy yo. Sí, no es bueno. Sí, yo también pienso eso. Y muchas veces es de, ah, una lloradita y a dormir, o una lloradita y a seguirle, porque hasta te sientes más ligero, güey. O sea, al menos yo así lo veo. Sí, sacas esa parte que tal vez no andabas a gusto. Una vez así lloré, como que mi papá me regañó. Me acordé de cuando estaba morrido, de hecho. Porque sí me regañaba. Entonces, me acordé mucho. Y fue hace poco. Estamos hablando de que unos dos años. Pues, ok. Y la neta, me acordé así cuando gritó, como que me llegaron los flashbacks acá y dije, nada. Me agarré. Sí, gachote. Y me agarré a llorar ahí con la ropa tapándome la caja. Qué pedo. Pero no puedo dejar de llorar. Ok. Y que, o sea, me sentí a gusto después de eso. Como que me sentí un poquito más tranquilo. O sea, sí. Si uno se siente así que a veces estás como estresado. A veces como con él. Algo traes. No sabes qué, pero algo traes. Y esa vez sí me sentí bien. Me sentí bien. Como que terminé llorar. Y dije, ah, ya te lo abracé. Que bien me acuerdo. Fíjate, qué chido, güey. O sea, muchas veces ignoramos ese pedo también. O sea, ignoramos el que traemos algo. ¿Por qué es esto? ¿Qué traes? Ah, ni sé. Y nos vale madre. Y nos vamos. En vez de decir, a ver, a ver, a ver. Pues, ¿qué pinches traigo? O sea, ¿por qué ando así? ¿Por qué ando? Pero así es que tampoco es nuestra culpa, güey. Así nos enseñaron. Así nos educaron. Así crecimos. Ah, los niños no lloran. Y, güey, chungado. O sea, esta doctrina que hasta que nos la meten por todos lados. La doctrina. Este, en la educación que nosotros recibimos. Y que nos bombardea de todos lados. O sea, no quiero decir que hay, sí, bichip. Sí, no, no. Se ponen que somos machos o qué, ¿verdad? Sí, no, no. Yo soy sentimental. Por eso cuando me pongo macho lloro dijo algo así. Pero yo soy de los que hasta llora con una película. O sea, me aguanto, ¿verdad? Para que no me vean, perdón. Pero una que esté bonita. Una que esté triste acá. Sí, pues, sí. Oye, güey, yo y encima, ¿qué sigue, güey? O sea, ¿qué se viene? ¿Estás preparando algo nuevo? O sea, ¿qué es de lo que nos pudieras compartir? ¿Qué se viene? ¿Tienes nuevas presentaciones? ¿Estás trabajando en algo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para tu carrera? ¿Qué onda? Bueno, este, vamos a seguir promocionando lo que es el álbum. De eso soy yo. Del sencillo se vienen algunos videos oficiales. Se vienen varios temas. De hecho, esta semana. ¿Sí, esta semana? ¿Cómo? Esta semana sacamos otra canción. Es un trap corrido, algo así. Ok, qué chido. Así, vamos a estar sacando varios temas. De hecho, me detuve mucho tiempo por lo mismo de que no tenía el tiempo. A veces no tenía la forma. Ahorita nos estamos acomodando ya en un estudio nuevo de grabación. Ahí vamos a estar trabajando ya nuevo material. Y ahí tenemos varios, bueno, me parece que son como cinco colaboraciones ahí. Ah, qué bien, qué bien. De aquí de Zacatecas y de fuera. Digo, hay buenos exponentes aquí y también ahí. Hay que apoyar a algunos que muchos no nos apoyaron cuando nosotros empezábamos. Pero, pues, ¿por qué no tender la mano, no? A los que realmente vemos que le quieren echar ganas. Exacto. Y que eso está chido. O sea, porque, pues justo, yo también siempre he pensado que al Chile solos no podemos. O sea, si pensamos que las cosas vamos a hacerlas nosotros solos y que vamos a llegar a ser bien exitosos, no menos nosotros solos. No. O al menos yo no creo eso. Yo no lo veo así. Pero qué chido que tú también estés como en esta sintonía de, pues, si hay bandita que le está echando ganas y apoyarlos. O sea, a mí me hubiera gustado que a mis 17, 18 años alguien me dijera, huevo, güey, traes esta idea, quieres echarle ganas en esto, va, yo te echo la mano. Porque antes nosotros era de que querías hacer algo y era de, nada, déjate de tu mamá, ponte a terminar la escuela y consigue un buen trabajo. Sí. Era como que verga, huevo, era muy, pues, muy impositivo, pero, insisto, al menos yo así crecí, güey, en mi secundaria, en la prepa, de que, no, no, tus estudios, tu escuela, déjate tu pinche musiquita de esos hobbies. Porque lo veían como hobbies. Ajá, sí. Así lo. Ajá, o sea, se veía como un hobby, como un entretenimiento y muchas veces era de, ay, no te juntes con esos malandros que cantan rapper, ve, por. Porque conmigo así era, pero en el punk, ¿sabes? O en el rock era que, no, los pinches rockeros, estos pinches borrachos y marihuana. Es como, the, that's me. Me today, ¿sabes? Sí, sí. Pero lo que sucede es justo eso, o sea, nos van como adoctrinando de esta manera que inclusive pensamos que hacer ese tipo de cosas está mal. Y ¿sabes qué sucede? Que cuando vemos que alguien se rifa es como que, ah, huevo, ese güey dejó la escuela y se rifó un tiro. Pues, todos pudimos hacerlo. Sí. Pero no todos tuvimos, la neta, la neta, no todos tuvimos, no todos tenemos los huevos para realizar. Sí, eso es lo. Porque también es un tema muy contextual, es un tema de dinero, es un tema de herramientas, es un tema de poder capitalizar lo que estás haciendo. Pero si lo quieres, lo tienes que lograr. Exacto. Sí, sí. Yo me he gastado mucho dinero y hay otros que realmente no quieren invertir nada. Me ha tocado. No, y sabemos que en este pedo, y durante mucho tiempo es más meterle que sacarle. Sí, no, y sí, de hecho, le hemos metido mucho para. Sí, claro, me queda clarísimo. Y es lo que yo veo en otros que digo, bueno, pues, entonces no le quieren echar ganas al cien, ¿verdad? Si realmente quieren la música, se nota. O sea, hay personas que dices, ok, sé que no tienes, pues, no puedes hacer esto, yo te pudo con esto otro, pero pues, arrímate con esto y esto otro. No quieren. No, y hay gente, es justo porque la gente que no quiere involucrarse o meterse más, pues, sí lo ve como un hobby, como un pasatiempo de, ay, cuando pueda, cuando quiera. Y sí, sí lo toman así, pero también dicen otra cosa. O sea, dicen, no, es que yo sí quiero esto. Bueno, si realmente lo quieres, no tiene, no tiene sentido, la verdad. Sí. Y me he topado así con bastante, bastantes chavos que, que quieren ser cantantes, que quieren llegar a esto, y no, que yo quiero acá, y esto es lo de mi sueño, y la chingada. Sobres, yo te pudo con esto, y tú me follas con, con esto otro para, juntos, no sé, algo. No, no puedo, no tengo, no, no voy. Pues, ¿a quién? No, y sí, ya después de ahí. Y es de ganas, o sea, la neta es de ganas, porque inclusive tú sabes que de repente, güey, se necesita un micro. Sí. Porque también yo, o sea, yo, por ejemplo, y no tengo un pedo en decirlo, lo he dicho un chingo de veces, por ejemplo, mi primer episodio de este, de este podcast, de este canal, fue con un teléfono celular en la mesita de un restaurante, porque no tenía ni micrófono, nada. Eventualmente compré unos micros ahí, USB, medios pedorros, con los que grababa con el app, y después fue, o sea, ahorita estás parado en algo que no existía. ¿Cómo lo hice? Ni puta idea, también, a veces, porque a veces es de, oye, ¿cómo lo hiciste? Puta, no sé, güey, pero lo hice. Ahí están las cosas. Y de repente volteas, y es como que, ah, ok, pues las cosas se van maqueteando, y las cosas también hay que darles paciencia, constancia, dedicación, porque pues solitas no se van a hacer, güey, porque es este pedo de, ok, puede empezar como un hobby, pero cuando ese hobby se transforma en un estilo de vida, ya ni siquiera lo ves como trabajo, porque es tu vida, o sea, pues yo, por ejemplo, la neta, yo, pues yo ya vivo para este pedo, o sea, este estudio es lo que a mí me gusta hacer, es lo que yo amo hacer, y pues, pues no sé ni cómo le hice, pero ya tengo la manera de hacerlo mejor, y quiero irlo mejorando cada día, porque para mí es el proceso de mejora continua, es pedo, no es la finalidad tener un episodio, o sea. Sí, no, es mejorar todo lo que sea, que siempre tratar de buscar, exigirse más. Sí, de mínima y forma. Y qué chido, se me hace muy interesante cómo tienes esta percepción de la referencia, de siempre patear la vara bien alto, y tener tu punto de partida, pero hacia arriba, no hacia tu piso parejo, hacia abajo, así que nada, no, no, ese es mi punto de partida. Qué chingón, güey, felicidades. Sí, sí, buscarle ahí, lo que se pueda, siempre tratar de mejorar, esa es la visión. Te podemos encontrar en redes, ¿cómo? Bueno, estoy en, en mi canal de YouTube es Jensi Méndez Oficial, Jensi Méndez Oficial, estoy en, en Instagram como Jensi el del talento, y en la página de Facebook en Jensi Méndez, ese es un mes. Pues ahí quedó, hermanito, muchas gracias por la plática, la neta, gracias por darte la vuelta al estudio, por venir a charlar un ratito, tu casa, cuando quieras, hermano, regresa a estos micrófonos y estas puertas siempre están abiertas para toda la banda que quiera sumar, se los he dicho siempre, bienvenidos, muchas gracias, dense una vuelta por ahí al canal, a las redes sociales de Jensi Méndez, píquenle ahí, suscríbanse, vean lo que está haciendo, el trabajo que hace, que la neta está bien interesante, está muy chido, felicidades, viejo, enhorabuena, y pues síguele dando, güey, aquí este pedo es... Sí, nada, vamos a seguirle dando un rato más, hasta que, hasta que digamos ya estufas, pero nada, le vamos, todavía nos queda mucho, mucho por ofrecer y vamos a estar ahí, este, muchas gracias por la invitación, por este, la verdad es un honor estar aquí. No, hombre, gracias a ti, hermano. Y, pues sí, muchas gracias por todo el espacio y, ahí después, este, esperamos volver a, volver a estar aquí otra vez. Cuando gustes, hermano, tu casa. Y, pues, ahí quedó, muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando, nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio más de La Cazerola Podcast, recuerden, quédense mucho, quédense un chingo, pero cuídense un poquito más y listo. Chao, chao. Chao.